Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. A invadir casas y a cometer otros delitos. Moreno compareció ante un juez de inmigración y el magistrado ordenó su deportación inmediata, pero el proceso no se ha llevado a cabo. Antes de explicarles las razones, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Leonel Moreno, oleito oficial, como se hace llamar en las redes sociales, es un inmigrante venezolano que cruzó ilegalmente a los Estados Unidos el 23 de abril de 2022 por el sector de Eagle Pass en Texas. Al cruzar la frontera, Moreno fue detenido, pero debido a la saturación de los centros de detención para inmigrantes, se le permitió salir en libertad siempre y cuando se presentara en corte cada determinado tiempo y cuando también pudiera ser rastreado, ya sea con un monitor electrónico de tobillo o algún otro tipo de tecnología. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Moreno, a pesar de recibir instrucciones de presentarse ante sus oficinas dentro de los 60 días, el joven nunca lo hizo. Al no presentarse regularmente, como lo exigen las leyes migratorias, agentes de ICE comenzaron a perseguirlo. En uno de sus posts, en su cuenta de Instagram, el venezolano dijo que cruzó 12 países antes de llegar a Estados Unidos y que junto a su esposa intentó conseguir asilo en Canadá, pero no recibió ayuda gratuita, por lo que tuvo que quedarse en suelo estadounidense. Acá, en Estados Unidos, nació su hija, una bebé que solía aparecer con él en sus videos. Moreno se jactó de que en el hospital no tuvo que pagar ni un centavo cuando nació la pequeña. En su cuenta de TikTok, el joven tenía casi 500,000 seguidores y en una cuenta de Instagram, más de 18,000. Moreno fue eje de gran controversia al subir un video haciendo un polémico llamado a invadir casas. También instaba a robar en supermercados. En TikTok, leíto oficial, quien aseguraba ser ingeniero, dijo que no le gustaba trabajar y que en Estados Unidos había encontrado el verdadero sueño americano. O sea, la manera de ganar dinero sin tener que trabajar. En uno de sus videos, Moreno dijo literalmente que no cruzó el río grande para trabajar como un esclavo, sino para hacerse millonario, mientras mostraba billetes de 100 dólares. Leo Moreno aseguró que él, su esposa y su hija recibían 350 dólares a la semana por parte de la Administración del Seguro Social, por lo que instaba a los inmigrantes a tener hijos para que el gobierno federal los mantuviera. En otro video, mostraba cómo llevarse cosas de supermercados. En su caso, robar en un Walmart sin pagar ni un centavo. Pues, Leonel Moreno fue arrestado en Ohio el pasado 29 de marzo por agentes federales y recientemente un juez de inmigración ordenó su deportación inmediata. Su expulsión de Estados Unidos tenía que llevarse a cabo el pasado 9 de septiembre, según informes de prensa. Pero el proceso no se ha realizado y es muy probable que, a pesar de todo, el joven no sea deportado debido a los problemas diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos. A principios de este año, la administración del presidente Nicolás Maduro dejó de aceptar vuelos de inmigrantes deportados de Estados Unidos y México en represalia por la reimposición de sanciones económicas por parte del gobierno de Biden al país sudamericano, según informó el Wall Street Journal. La administración Biden ha dicho que Caracas no había logrado establecer el orden democrático como se había acordado el año pasado y los vuelos de deportación casi semanales desde Estados Unidos a Venezuela se detuvieron a fines de enero. Debido a las sanciones económicas, la administración de Maduro también cumplió con sus amenazas de cancelar un acuerdo sobre vuelos alcanzado en octubre pasado. Tampoco hay vuelos comerciales directos de Estados Unidos a Venezuela después de que el Departamento de Transporte estadounidense lo suspendiera en 2019, citando informes de disturbios y violencia. Según informes, las autoridades mexicanas también dijeron que no deportarían a venezolanos en vuelos comerciales. Mientras tanto, las autoridades federales reportan una nueva ola de delitos perpetrados por miembros de la peligrosa organización criminal venezolana Tren de Aragua en ciudades estadounidenses, incluida la ciudad de Nueva York. Aunque Moreno no está vinculado a la pandilla, el joven ha utilizado su gran número de seguidores en las redes sociales para alentar a los inmigrantes indocumentados a cometer delitos, como ya les dije, exhortándolos a ocupar casas abandonadas y apoderarse de ellas, alegando que no estarían haciendo nada ilegal y que tendrían el apoyo del gobierno federal. Pero con esto de la orden de deportación y la paralización de vuelos de expulsión por parte del gobierno de Venezuela, ¿qué podrá pasar con Lionel Moreno ahora? Escuchemos la explicación que me da el licenciado Noquel Mato Silver, abogado de inmigración en la ciudad de Nueva York. Saludos, Eni. Lo que sucederá con este joven tiktoker venezolano va a depender de su background y si él representa un peligro público hacia el país. Antes de que una persona pueda ser deportada, su país tiene que cooperar, tiene que aceptar recibir a esa persona. Estos son los acuerdos de repatriación. Como Venezuela ya no está aceptando a los venezolanos que han sido ordenados deportados desde febrero de este año, entonces las opciones que tendría el gobierno acá es de si dejar a este joven bajo detención o no. Hay protecciones constitucionales, hay casos de la Suprema Corte que ya se han pronunciado en que si a una persona se le puede dejar detenida indefinitivamente y la respuesta es que en la mayoría de los casos no. Si la persona no representa un peligro público hacia la sociedad norteamericana porque las infracciones migratorias son consideradas civiles, esa persona tiene que ser dejada en libertad ya seis meses después de ser detenida si no se ha podido efectuar su deportación. O sea que lo más probable es que este joven sea dejado en libertad condicional donde él tendrá que hacer unos chequeos con inmigración periódicamente muy similar a cómo estaba antes de que le ordenaran deportado. Claramente si él viola la ley de acá de los Estados Unidos va a estar sujeto a cumplir cualquier pena pero mientras tanto hasta que las condiciones en Venezuela no cambien y no haya un tratado de repatriación por las protecciones constitucionales del debido proceso que están en la quinta enmienda de la constitución lo más probable es que este joven sea dejado en libertad después de un plazo. Si una persona está detenida y pasan más de seis meses si no se le ha dejado en libertad ellos tienen el derecho de someter un recurso de habeas corpus con las cortes federales. Muchísimas gracias al licenciado Mato Silver por su colaboración. En su explicación el licenciado mencionó el habeas corpus es un recurso que se utiliza para llevar a una persona condenada ante la corte. Las órdenes de habeas corpus son presentadas por los detenidos para exigir que se revise la legalidad de su arresto encarcelamiento o detención y según esta revisión un juez debe decidir si queda en libertad o permanece bajo custodia en una cárcel. Como les dije Leonel Moreno fue arrestado en marzo cuando agentes de inmigración lo buscaban ya que la patrulla fronteriza lo asignó al programa alternativas a la detención que permite a los inmigrantes indocumentados quedar en libertad condicional mientras las autoridades los rastrean. Al venezolano se le indicó que debía presentarse en la oficina de operaciones de detención y deportación en Miami dentro de los 60 días posteriores a su llegada a su destino específicamente en noviembre de 2022 pero él nunca lo hizo por lo que fue catalogado como fugitivo del programa lo que llevó a su búsqueda y detención. Moreno también podría ser acusado de posesión de armas después de que se le viera en uno de sus videos blandiendo armas de fuego incluso un rifle semiautomático en una tienda de armas y preguntando a sus seguidores cuál de ellas les gustaba más para comprarla. El video fue denunciado ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la Oficina de Alcohol Tabaco Armas de Fuego y Explosivos ATF por sus siglas en inglés. Moreno permanece bajo custodia de las autoridades federales en la cárcel del condado de Yoga en Ohio donde ha estado escondido dijo anteriormente al periódico de New York Post el sheriff del condado de Yoga Scott Hildenbrand durante una videovisita de 30 minutos desde la cárcel con el New York Post Leonel Moreno se quejó de ser víctima de una persecución injusta indicó que vino a Estados Unidos debido a la persecución en su país y lamentó que acá supuestamente le están haciendo lo mismo persiguiéndolo respecto a todos los detalles que han salido a la luz sobre él el venezolano asegura que todo es información falsa en los medios que lo están difamando tergiversando en las noticias asegura ser un buen padre un buen esposo un buen hijo una buena persona humilde respetuoso con la gente que le respeta durante esta videovisita Moreno siempre ocultó su rostro agregó que extraña su vida y su libertad y que tiene miedo de que otros reos en la prisión donde se encuentra lo vayan a matar Moreno insistió en que lo habían dejado en la cárcel por sus controvertidos videos en las redes sociales e irónicamente había prometido utilizar la primera enmienda para luchar contra cualquier cargo presentado en su contra agregó que Estados Unidos en vez de ser un país libre donde deberíamos poder expresar lo que hay en nuestros corazones se ha convertido en un país opresivo según un informe de New York Post agentes de inteligencia que investigan el caso de Leonel Moreno indican que el joven era sargento de la dirección general de inteligencia militar de Venezuela Moreno posteriormente afirmó ante un juez que era un miembro de base de la Marina Venezolana el caso de Leonel Moreno es uno que ha llamado mucho la atención nosotros en Enicomás estaremos pendientes para traerles todos los detalles y mantenerlos al tanto eso es todo por hoy agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video también a que se suscriba a este canal en YouTube nos vemos en una nueva edición de Enicomás un breve informativo siempre con la verdad